¡Suscríbete al canal! El caso de... de... de Chadwin De Bruce Chadwin, el galés Escribió el hermoso libro en la Patagonia Estuvo en Buenos Aires antes Y no solo eso A Buenos Aires le hizo recordar a Rusia Sí, pero por los peores motivos La ciudad constantemente me hacía pensar en Rusia Los autos de la policía secretarizados de antenas Las mujeres de caderas anchas Lamiendo helados en parques polvorientos Las mismas estatuas prepotentes No hubieras empezado por ahí, Dimitri Traela a tu vieja que la alojamos acá ¿Habla ruso? No, pero tengo una madre como vos Tome una cosa, hagamos así, hagamos un trato La traemos a tu mamá y la alojamos acá Y vos escribís un buen informe para los escritores rusos Sobre lo linda que es Buenos Aires Y lo bien que se vive en la Argentina ¿De acuerdo? ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina